En medio de estas situaciones de dificultad nos encontramos con noticias positivas y es que no solo las ayudas provienen de la parte gubernamental, no solo desde la primera dama de la nación o de la primera dama del departamento, también los buenos corazones de las personas se unen por una buena causa. Encontramos a ciudadanos nacionales y extranjeros que buscan recolectar cualquier tipo de ayuda para los más necesitados. Esta es una bella historia de nuestra compañera Pilar Mejía. Sonrisas y evidentes expresiones de agradecimiento han sido algunas de las reacciones de algunos santandereanos que han sido sorprendidos por la generosidad de un alemán que le ha entregado mercados e incluso dinero a más de 100 trabajadores informales que no reciben ningún sueldo durante la cuarentena. Yo mismo no soy un santo porque no puse ni un peso para comparar esos mercados. Yo solo estoy haciendo mi trabajo de publicar videos y a pesar de todas las críticas voy a seguir publicando videos de buenos actos para que haya más iniciativas de donaciones para los colombianos. Este acto de solidaridad también se suma al que se presenta en el municipio de San Gil, en donde están fabricando tapabocas en las casas para entregarle a los más necesitados. Con mi esposa Karen hemos decidido hacer un aporte, un granito de arena al sector salud, a nuestros ancianos, a nuestros niños, a todas las personas que necesitamos un tapabocas. Hemos decidido aquí en casa dedicar estos días a fabricar unos tapabocas con mucho cariño. Hasta los aplausos desde los balcones e incluso donaciones de sueldo como la que ofreció el alcalde del playón han sido evidentes ejemplos que reflejan que en tiempos de coronavirus la solidaridad acompaña a los santandereanos.